Hola, bienvenidos todos a este breve video de Consumer Action sobre las herramientas de la Comisión Federal de Comercio que ayudan a protegerse y recuperarse del robo de identidad. Yo soy Nelson Santiago y trabajo para la organización Consumer Action, una organización sin fines de lucro. Y hoy tenemos con nosotros a Gema de las Heras, que es especialista en Educación del Consumidor en la División de Educación del Consumidor y Negocios para la Comisión Federal de Comercio. Y hoy vamos a hablar con Gema sobre el robo de identidad. Y también les quería mencionar que la Comisión Federal de Comercio es una agencia del gobierno federal que se dedica a proteger al consumidor a nivel nacional. La Comisión Federal de Comercio también recibe más de un millón de reportes de robo de identidad. Y aunque este parece ser un número grande, la realidad es que solo una fracción de las personas que experimentan el robo de identidad lo reportan. Así que por eso consideramos que es muy importante aprender sobre este tipo de fraude y compartir la información con todo mundo. Gracias, Gema, por estar aquí para platicarnos todo sobre el robo de identidad, sobre lo que es, cómo reconocerlo, cómo evitarlo y cómo reportarlo. Y si pudieras, para comenzar, si nos pudieras dar un poquito de información general, qué es el robo de identidad y qué tan grande es este problema. Gracias, Nelson. Ahora, ¿qué sucede una vez que los ladrones tienen esta información? Bueno, pueden comprar cosas, abrir tarjetas de crédito nuevas e incluso obtener una cuenta de teléfono o de servicios públicos a su nombre. Algunos ladrones también usan su identidad para conseguir un trabajo, robar su reembolso de impuestos, obtener atención médica y algunos incluso podrían hasta hacerse pasar por usted si es que los arrestan. Bueno, y cada año el robo de identidad es uno de los principales problemas denunciados ante la FTC. En esta diapositiva puede ver los datos más recientes sobre los reportes de fraude y robo de identidad hasta septiembre del 2023. Puede ver que la FTC recibió cerca de 805.000 reportes de robo de identidad durante la mayor parte del año pasado. Pero sabemos que, como dijiste antes, solamente una fracción de las personas que sufren el robo de identidad lo denuncia. Al igual que otros tipos de fraude, mucha gente no denuncia el haber sufrido el robo de identidad. También quiero señalar que la forma más común del robo de identidad que la gente reportó es el fraude con tarjetas de crédito. Gracias, Gemma. Entonces, realmente este es un problema muy grande. ¿Puedes explicarnos cómo es que los ladrones de identidad obtienen nuestra información y cómo podemos proteger esa información? Bueno, desafortunadamente hay muchas maneras en que los malos obtienen nuestra información. Quizá perdió su billetera o su teléfono. Tal vez una de sus cuentas en línea fue pirateada, dando a los delincuentes acceso a su tarjeta de crédito o a su cuenta bancaria por internet. Quizá descubrió que su información estuvo involucrada en una filtración de datos o data breach, como lo conocen en inglés. O es posible que un estafador incluso se haya hecho pasar por alguien en quien usted confía. Podría ser su banco o su empleador y lo convence para que les dé su información. Algunos ladrones incluso buscan embuzones de correo y contenedores de basura para encontrar su información. Y alguien que se hace pasar por una empresa o agencia que usted conoce a veces puede engañarlo para que comparta información. Pero enseguida vamos a hablar más sobre esto. El robo de identidad le puede ocurrir a cualquier persona. Y a veces ocurre de maneras que no podemos realmente controlar, como las filtraciones de datos. Pero sí podemos tomar medidas para proteger nuestra información. Por ejemplo, mantenga en un lugar seguro su certificado de nacimiento, su tarjeta de seguro social y sus documentos financieros, incluso bajo llave, si es posible. Y antes de tirar a la basura documentos como declaraciones de impuestos antiguas, asegúrese de triturarlas primero. Nunca comparta información con nadie que se comunique con usted inesperadamente, ya que así es como los estafadores se comunican con usted. Y otra manera de ayudar a proteger su información es utilizar contraseñas que sean difíciles de adivinar. Siempre que pueda, utilice también la certificación multifactor, bien sea usando su rostro o huella dactilar, además de su contraseña. Porque esto brinda más seguridad cuando inicia una sesión en sus cuentas. Gracias, Emma. ¿Nos puedes explicar también cómo se puede dar a alguien cuenta si ya le han robado su identidad? ¿Hay algunas formas de saberlo? Sí, definitivamente hay formas de ver si alguien está usando su información. Por ejemplo, si revisa sus facturas y estados de cuenta, podría ver cargos o retiros de dinero que usted no hizo. Es posible que haya recibido una factura por correo de una cuenta que usted no reconoce. O tal vez note que no está recibiendo algunas de sus facturas que recibe regularmente. Y también si revisa su informe de crédito, buscar cuentas que no reconoce puede ayudarle a detectar un problema a tiempo, lo cual es muy importante. Cualquier discrepancia de este tipo podría ser una señal de robo de identidad. Es bien importante estar pendiente de estas cosas para poder darse cuenta de si ha habido un problema con su identidad. Y uno de los pasos más importantes que puede tomar para protegerse contra el robo de identidad es verificar, como le estaba diciendo antes, sus informes o reportes de crédito. Todos tenemos un reporte de crédito y listan cosas como préstamos de carros, hipotecas y tarjetas de crédito. Si hay cosas allí que usted no reconoce, podría ser un error que, por supuesto, va a querer aclarar, pero también podría ser una señal de robo de identidad. Puede obtener una copia gratuita de su informe por semana de cada una de las tres agencias de crédito, que son Experian, TransUnion y Equifax, en annualcreditreport.com. Esa es la página nacional donde usted puede obtener su reporte de crédito de las tres agencias crediticias gratis. Ahí debe consultar su informe con regularidad y esa es una buena manera de ver qué cuentas e información están a su nombre y si hay algún problema. Ahora, congelar su crédito es otra forma de protegerse contra el robo de identidad. Esto impide que alguien acceda a su crédito, lo cual significa que mientras esté vigente, nadie puede abrir una cuenta de crédito, ni siquiera usted. Congelar el crédito y levantarlo para que verifiquen su crédito es gratis y puede hacerlo comunicándose con cada una de las agencias de crédito, Experian, TransUnion y Equifax. Puede encontrar su información de contacto en la página FTC.gov, diagonal congelamiento de crédito. Ahora, si usted necesita solicitar un nuevo crédito o un trabajo, alquilar un apartamento, comprar un seguro, puede levantar temporalmente el congelamiento de su crédito y luego volver a ponerlo cuando haya terminado. Muy bien, Gemma, gracias. También mencionaste anteriormente las estafas como la que se conoce como phishing. ¿Hay algunas otras estafas de las que nos tenemos que cuidar que usen los ladrones de identidad para cometer este fraude? ¿Y cómo nos cuidamos de esas? Ya que siempre parece que están inventando algo nuevo. Sí, definitivamente siempre están inventando algo nuevo o dándole la vuelta a una estafa antigua, buscando una nueva manera de renovarla. Y los ladrones de identidad intentan obtener su información haciéndose pasar por alguien en quien usted confía. Esto puede cambiar. Podrían acercarse a usted y decir que son su banco, podría ser una empresa conocida, una agencia del gobierno o incluso un miembro de su familia diciendo que está en apuros. Y le contarán casi cualquier historia para que crean lo que le están diciendo. El objetivo de los estafadores es siempre robar su dinero o su información y harán que parezca urgente, esperando que usted actúe antes de darle tiempo a pensarlo. Por ejemplo, es posible que reciba un mensaje de texto que parece ser de FedEx o de Amazon diciendo que hay un problema con una entrega y pidiéndole que haga clic en el enlace. Pero en realidad es una estafa y lo que quieren es convencerlo de que hable con ellos para robar su dinero y su información. Siempre es importante frenar en estos casos. Los estafadores quieren apresurarle, pero el tiempo realmente es su amigo. Si alguien se comunica inesperadamente con algo urgente, deténgase y compruébelo antes de hacer cualquier cosa. Llame a su banco o compañía de tarjeta de crédito real o a quien quiera que digan ser, pero use el número que usted sabe que es correcto. No utilice la información que le dio la persona que lo llamó, no haga clic en enlaces, en mensajes de texto o correos electrónicos inesperados y tampoco llame a números, ni siquiera en ventanas, pop-ups que aparecen en su computadora, por ejemplo, y le advierten sobre un problema técnico que le pueden ayudar a resolver. Y, por supuesto, nunca envíe dinero. Frene, verifique cuando recibe estos pedidos y hable con alguien en quien confíe antes de hacer cualquier otra cosa. Bueno, otra manera en la que los estafadores también tratan de aprovecharse para robar su identidad es a través de códigos QR fraudulentos que podrían generar malware en su teléfono o proporcionar información en un sitio que parece legítimo, pero realmente no lo es. Siempre que vea uno de estos códigos, inspeccione la dirección URL del código antes de abrirlo. Lo que está buscando son errores ortográficos, una letra cambiada o un URL que simplemente no tiene sentido en esa situación. Si, por ejemplo, usted está en un restaurante y va a escanear uno de estos códigos y ve que le lleva a una página que tiene un nombre completamente diferente al restaurante donde usted está, puede ser un indicativo de que hay algo que es quizá un código dañino. También debe de tener cuidado con un código QR en un correo electrónico o mensaje de texto que no esperaba, especialmente si el mensaje pide que actúe inmediatamente. Mantener su sistema operativo actualizado y usar contraseñas complejas y certificación multifactor, como mencionamos antes, también ayuda a proteger su teléfono y sus cuentas. De esa manera, si alguien coloca malware en su teléfono, tendrá mejores maneras de combatirlo. Y si no está seguro de que el código QR es correcto, como decíamos antes, compruébelo utilizando un número de teléfono o un sitio web que sepa que es real para comunicarse directamente con la empresa. Muy bien, Gemma, gracias. Entonces, sí hay varias cosas que hay que tener en mente para protegernos, pero nos puedes platicar qué vamos a hacer si nos ocurre el robo de identidad. ¿Qué debemos hacer? Sí, por supuesto. Bueno, es muy importante actuar rápidamente. Si sabe qué cuentas se vieron comprometidas, lo primero que debe hacer es comunicarse con esos acreedores y contarles lo sucedido. Luego, vaya a robodeidentidad.gov lo antes posible. Este es un sitio web de la FTC donde puede denunciar el robo de identidad y obtener un plan personalizado para ayudarle a recuperarse. También puede hacer el reporte en inglés en identity theft.gov. Y robo de identidad.gov es fácil de usar. Una vez que haga clic en comience y siga las instrucciones, ingresará detalles de cómo su identidad fue robada o utilizada indebidamente. Como ve en la pantalla, le van a hacer preguntas sobre dónde usaron su información los ladrones y usted va a seleccionar tantas casillas como le apliquen a usted. Y basado en esta información que usted pone en el sistema, el sitio también le va a crear su propio plan de recuperación. También la página robodeidentidad.gov le brinda otra pieza importante para su recuperación. Un reporte del robo de identidad. Como aquí en pantalla, este es como se ve el reporte de robo de identidad y puede usarlo en lugar de un informe policial en la mayoría de los casos. Puede enviárselo a las agencias de crédito para demostrar que alguien robó su identidad. Y estos reportes también están disponibles a las autoridades de todo el país para ayudar a las autoridades también locales en sus propias investigaciones. Y una vez que tenga su reporte de robo de identidad, tendrá la opción de crear una cuenta para ver su progreso y dar seguimiento a cualquier cosa pendiente. Su plan personalizado viene con una lista de pasos a seguir y recordatorios, así como cartas y formularios que deberá enviar a empresas, agencias de crédito y a otras organizaciones para ayudar a aclarar los problemas que el robo de identidad pudo haberle causado. Y además, robodeidentidad.gov y identitytheft.gov, donde puede hacer su reporte en español o en inglés por internet, también puede reportar el robo de identidad en otros idiomas. Si conoce a personas que hablan otros idiomas y se sienten más cómodos reportando el robo de identidad en su idioma, pueden llamar al 1-877-438-4338. Luego pueden presionar el número 3 para elegir su idioma y así conectarse con un intérprete que lo ayudará a tomar su informe. Las líneas telefónicas están abiertas entre las 9 y las 5 de la tarde de la hora esta. Qué bien, Gemma. Gracias por tanta información que yo creo puede ayudar a mucha gente. Y ya sabes, aquí en Consumer Action nos encanta saber todo este tipo de información sobre distintas herramientas, distintos recursos que pueden servirle al consumidor. ¿Tienes algunos otros recursos que quieras mencionar? Bueno, sí, para obtener más información sobre cómo detectar, evitar y denunciar el robo de identidad, también puede visitar la página ftc.gov diagonal robo de identidad. Espero que ahí encuentre información que pueda compartir con sus amistades, familiares, para estar al tanto de las nuevas tácticas que los ladrones usan para intentar robar su identidad. Y como le dije antes, si conoce a personas que desean obtener más información sobre el robo de identidad y las estafas en otros idiomas, pueden consultar o compartir con ellos la página ftc.gov diagonal languages. Y ahí va a encontrar recursos gratuitos en una docena de idiomas desde Amaric hasta Vietnamita. Y bueno, a medida que nos acercamos al final, quiero asegurarme de que podamos mantenernos en contacto. La mejor manera de hacerlo es suscribirse a las alertas gratuitas de la FTC en ftc.gov diagonal alertas de consumidor o ftc.gov diagonal consumer alerts para recibirlas en inglés. Estas le ayudarán a saber qué están haciendo los estafadores y esperamos que haga correr la voz, que los comparta con sus familiares y amistades. Tanto la investigación como la experiencia nos dicen que hablar sobre una estafa ayuda a que usted y sus seres queridos la eviten. Así que espero que se registre y comparta esta información con los suyos. Y bueno, he estado compartiendo mucha información y espero que todos nos sintamos ahora más cómodos a la hora de detectar, evitar y denunciar el robo de identidad, así como las estafas de impostores. Espero que comparta lo que ha aprendido con sus familiares, amigos y conocidos. Y bueno, si tiene cualquier pregunta, no duden en comunicarse conmigo. Mi correo electrónico es gdelasgeras arroba FTC punto gov. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Gemma, por presentarnos tanta información que puede servirle a mucha gente. Muchas personas que forman parte de la red de Consumer Action se dedican a informar al público, a educar a la comunidad. Así que todo esto les va a servir, yo me imagino. Y además, quiero también mencionar que Consumer Action también tiene muchas publicaciones que pueden servirle a usted para informarse sobre este tema y también para informar a la comunidad. En la pantalla pueden ver la dirección de nuestra página principal y también están los enlaces para algunas de nuestras publicaciones. Incluso el folleto sobre el robo de identidad y fraude de cuentas, otro folleto que tenemos sobre el congelamiento de crédito. También una hoja informativa con consejos sobre cómo decir no a las estafas y una guía sobre cómo presentar una queja que puede servirle para cualquier tipo de problema de consumidor. Bueno, y también quiero recordarles que Consumer Action es una agencia sin fines de lucro. Así que si usted desea contribuir, lo puede hacer por Internet o puede enviarnos un cheque. También puede apoyarnos sin gastar un solo centavo, siguiéndonos en las redes sociales y en especial suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Si está viendo este video ahora en YouTube, por favor, suscríbase. Bueno, y Gemma, te quería dar las gracias de nuevo a ti y a la Comisión Federal de Comercio por apoyarnos, ayudarnos con este video. Y espero que puedan otra vez estar con nosotros con algún otro tema. Bueno, gracias a ti, Nelson. Y también, por supuesto, a Consumer Action por ayudarnos a informar a la gente sobre este tema tan importante. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.